A veces hay que entender que hay que pasar página para poder sobrevivir y para poder llevar adelante la misión que vos sentís que tenés en este plano y que quedarse anclado en el dolor lo único que va a producir es bloqueo, un bloqueo del cual no vas a salir, vas a estar meses, años atrapados, atrapado o atrapada. Bueno, yo respondo esto porque justamente la persona que me lo pregunta me dice no puedo pasar página y por lo tanto sigo con lo mismo hace cuánto tiempo, tres años. Y justamente para sobrevivir y en todo caso para lograr una plenitud hay que hacer el esfuerzo de salir de la zona esta tóxica de bloqueo y evolucionar. Y la evolución, el crecimiento interior, a veces es muy complicado porque uno de los pasos que hay que dar es perdonar. Y claro, acá uno se encuentra con cómo yo voy a perdonar a la persona que me ha jodido la vida. Y entonces seguís sosteniendo el encono, seguís creando una conexión energética y emocional con esa persona, por lo tanto no se puede avanzar. Y cuando te das cuenta de la importancia de perdonar, Rodrigo, no lo puedo perdonar o no la puedo perdonar porque pienso obsesivamente en esta persona. Entonces la intento perdonar, diez minutos después me acuerdo de lo que me hizo, me lleno de rabia, de emociones desagradables, como le digo yo, ¿no? Tristeza, rechazo, me llevan a esos estados mentales tóxicos. Esto es todo lo que dice la gente, ¿no? Y no puedo. Bueno, eso es un proceso que hay que abordar. Yo esto todos los días me tomo el trabajo de repetirlo porque noto que hay mucha gente que no ha soltado a un ex o a una ex y que no suelta porque no perdona. Porque a veces las personas dicen, yo quiero soltar a alguien. Bueno, vos querés perdonar a ese alguien. No, 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 no lo perdono, Rodrigo, pero lo quiero soltar. Es que para soltar hay que perdonar. O sea, se pueden trabajar muchas, con muchas herramientas psicológicas, mágicas, yamánicas, el soltar a alguien, ¿no? Pero yo lo que creo es que perdonar es fundamental si no estamos enlazados energéticamente a esa persona emocionalmente. Entonces, cada vez que pensamos en esa persona, las emociones van a surgir y van a ser tristeza porque me hirió, porque eligió a otra persona, porque hizo todas las cosas mal, es esa persona. Rodrigo, me va a venir la culpa, me va a venir, me voy a crear estados de depresión. Y todo ese caos interno que no se puede sanar va a crear realidad en mi vida. Porque, esto lo expliqué ayer, ¿no? Uno a veces dice, yo quiero olvidar a alguien y quiero salir adelante y tener una nueva vida. Claro, conscientemente vos decís eso, pero tu caos interno se está haciendo cargo de la situación y está creando más bloqueos y eventos y situaciones que están en ese mismo nivel de vibración, en ese mismo nivel de carencia. Entonces, cada vez estás igual o peor. ¿Y por qué si yo quiero manifestar un cambio? Porque no estamos trabajando la parte interna, no estamos alineados con ese cambio que nosotros pretendemos lograr para nuestra vida. Entonces, perdonar es clave, es clave para poder soltar a alguien. Si no, cada vez que vos pienses en la persona van a surgir emociones, estados mentales, sentimientos. Todo eso va a generar un cambio energético que no va a ser positivo. Y todo eso va a generar un cambio, cambios hormonales, cambios en el cuerpo físico. Porque las células de tu cuerpo te están escuchando, ¿no? Y si las células de tu cuerpo escuchan que vos todos los días haces afirmaciones positivas y te alineás con la felicidad, con la abundancia y meditas y te haces limpiezas y pones tu energía en proyectos nuevos, las células van a escuchar de tu cuerpo, van a escuchar eso y van a reaccionar positivamente. Ahora, si las células de tu cuerpo escuchan que vos no podés perdonar a alguien, que hay tristeza, que te culpas, que culpas a la otra persona y le das todo el día con ese rollo para adelante, lo que vas a hacer es enfermar tu cuerpo físico. Y en muchos casos lo que vemos es personas, los que hacemos este trabajo, personas que fueron a 3, 4, 5 médicos y los 4, 5 médicos le dicen mire, usted no tiene ningún problema. Usted no tiene ningún problema, o sea, su cuerpo tiene que funcionar bien. No, pero tengo un problema digestivo, tengo un problema en el intestino, me duele la cabeza, estoy cansado todo el tiempo, tengo este síntoma, este otro, pero no hay ninguna enfermedad. Es que eso es una proyección de tus conflictos internos, de tu falta de sanación, a veces de la falta de perdón, o de culparse a uno mismo, que se proyecta sobre el cuerpo físico porque tus células te escuchan. Entonces se termina enfermando el cuerpo y tenés síntomas desagradables. Por supuesto que siempre abro el paréntesis para decir, cuando no se entiende nada de esto, lo primero que la gente dice es brujería, que ese es el gran error en todo esto, que cometen el 90% de los brujos. Para mí todo es brujería, todos son los muertos, las entidades, las larvas, pero eso lo único que logra es que la persona no se haga responsable por su propio proceso de sanación y siempre culpe a los espíritus, a los fantasmas, a los muertos, a las entidades, a los orillas, etc. Y somos, en la mayoría de los casos, nosotros mismos los que nos creamos el bloqueo, el problema por no poder evolucionar, porque nos cuesta crecer, porque nos da miedo crecer por múltiples factores. Entonces las células de tu cuerpo te están escuchando. ¿Cuál es el mensaje que vos estás transmitiendo? No puedo perdonar, no quiero perdonar o lo voy a intentar. Y ahí vos vas a programar las células de otra manera, vas a transmitir otro mensaje, un mensaje más positivo y tu cuerpo físico va a reaccionar y tus cuerpos energéticos también van a reaccionar beneficiándose y por lo tanto vos vas a traer una realidad más cargada de buena vibra. No sé, espero que se entienda la respuesta a esta.